Es tiempo de evaluar el comportamiento de las acciones y los mercados en base a las recomendaciones que vimos durante la semana. Esto es el resumen de trading y nos encontramos aquí mismo con Jonás Breller, el editor de Empresas y Mercados de Pulso, para que nos comente cómo nos fue. ¿Cómo estás, Jonás? Bien, Antonella. Bueno, nos fue bastante bien esta semana con las recomendaciones que hicimos. Para empezar, nosotros el viernes pasado hablábamos sobre la paridad dólar-peso, donde recomendamos un precio de entrada en torno a los 504 para buscar un objetivo de 508. Hoy día se está avanzando en 507, así que este trading con el que empezamos el viernes le fue bastante bien. En segundo término, nosotros hablamos del petróleo WTI y que la semana pasada se estaba nuevamente cotizando en máximo en torno a 110, 109. Nosotros apostamos que este precio se debería tener a tender a reversar, digamos que debería haber una caída en su cotización. Entonces habíamos recomendado entrar a 109 buscando los 101. Hoy día se estaba cotizando en torno a 104, así que también una noticia positiva. Súper bien. Exactamente. Y en tercer término, nosotros hablamos del oro, que aquí sí hicimos una apuesta doble, que era, esto es lo que hacemos que dependiendo del nivel de cierre y qué posición tomar. En definitiva, nosotros habíamos fijado como el precio que era clave en los 1.335 y que si estaba cerrando sobre ese nivel, apostar largo o si cerra abajo, apostar corto. En definitiva, el precio del oro empezó a caer durante la semana. Nosotros recomendamos tomar posición en 1.335 y apostar en el mejor escenario de los 1.300 o 1.270 y hoy día ya se está avanzando en 1.326 con una tendencia bastante clara hacia la baja, así que también le ha ido bastante en esta trading. Perfecto. Y esperemos entonces que las últimas dos acciones que vimos también sean en buenos términos, digamos. Sí. Nosotros hablamos al final de la semana, miércoles y jueves, sobre dos compañías, Microsoft y Facebook, que aprovechan un poco la coyuntura de los resultados que habían entregado. En primer término, Microsoft decepcionó bastante el mercado con los resultados que mostró la compañía y nosotros recomendamos tomar posiciones a 32, que era el nivel que se estaba cotizando por esos días, para buscar un precio más a largo plazo a 26.30. Hoy día, en definitiva, se está avanzando en torno a 31 dólares con una tendencia hacia la baja, así que los que tomaron posiciones, yo recomendaría esperar un poco más, pero se está viendo que está teniendo un buen resultado. Y ahora, en el caso de Facebook, nosotros hicimos esta recomendación al día siguiente, son tres resultados que sorprendió bastante el mercado por el aumento que había tenido por su ingreso publicitario, por el aumento de visitantes que también había tenido la red social. Entonces, aprovechamos la encuesta de Bloomberg, que habían actualizado el precio objetivo y recomendamos tomar posiciones en torno al precio que está durante ese día, que se está avanzando en torno a 27, 30 durante la apertura, para buscar en los 37 dólares, que era el promedio de las recomendaciones, y en un segundo término, en los 46, que era el máximo de las recomendaciones. Hoy día ya se está avanzando 34, desde los 26 que habíamos hablado, así que este trading le ha ido bastante bien y las recomendaciones del mercado son positivas, por lo menos en el corto plazo. Así que todavía habría alguna oportunidad de entrar en este papel particular. Una muy buena semana, entonces. Buena semana, exactamente. Muchas gracias, Jonás. Nada, Antonella. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición del resumen semanal de trading. Nos encontramos el próximo viernes.